Un dos probando, probando, un dos probando, probando P-U-O-X Después de hoy seguramente no se te olvida ni mi nombre ni mi voz Se llamo el guinero y yo estaba viendo de la grana Porque realmente esta vaina no me agrada Pero estos watermates no conocen de esto Y los que están buscando el sonido por supuesto Dormen la fila que les voy a enseñar la vuelta Uno por uno para ver si así respetan Y quitarle la careta a estos cuatro papis chulos Y déjale caer un saco de letras pero adentro de su culo Su culo, su culo, su culo, su culo, su culo Un saco de letras adentro de su culo, su culo, su culo, su culo Y déjale caer un saco de letras pero adentro de su culo, 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 culo Un saco de letras adentro de su culo, su culo, su culo, su culo, su culo, su culo Un saco de letras adentro Primero Vamos con Mr. Bla la fama con ese maldito bembe que por poco me lo mama A mi no te atrevas a gritarme por didollamadas Que cuando salva la bronca usted es el primero que se pala El mini corporan eras el que mas hablaba Pero el miedo en la cara se te reflejaba Y cuando crazy se te apareció encapuchado En mi vida tantas excusas nunca había escuchado Nueva York, usted no va a correr con suerte Voy a revivirlo pa' de nuevo darle muerte Voy a tratarlo suave de una forma diferente Estoy cantando como ustedes pa' que me entienda su gente Pupilo, porque tú tienes ese cuello verde Y ese rechina cobre que se siente y tembla Nueva York y Napo, tres bocatrapo Son buenos para nada, dan algo Su culo, su culo, su culo, su culo, su culo Un saco de letra dentro de su culo, su culo, su culo, su culo Y déjale caer un saco de letra pero adentro en su culo, cu, 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 cu. Un saco de letra dentro de su culo, su culo, su culo, su culo, su culo, su culo, su culo Un saco de letra dentro, capo Qué pena mi hermano, tú no me has hecho nada para el día que me teste mano Es que me siento abusador, tirándole a tomas más grano Y ojalá tú lo defiendas después de este resultado Mencione tu nombre porque escuché tu canción Y tu aspecto de pipero me llamó la atención Referí tirate a ti que tiras la cherry scone Porque yo no le hago tiraera, maricón Él se enseña a la chapa más con cuero, señores Todo lo que hace por un like, seguidores Repete su culo y váyase a la casa ¿O qué es lo que tú quieres? Cherry bolsa por balsa Balsa, bolsa, bolsa, bolsa ¿O qué es lo que tú quieres? Cherry bolsa por balsa Balsa, bolsa, bolsa, bolsa ¿O qué es lo que tú quieres? Cherry bolsa por balsa Mr. Black, Cherry scone, Napo y Nueva York Sé que ustedes no me conocen, mucho gusto Soy el dúo, fue un placer Saludarle en esa ocasión A todas las cucarachas le llega su bailón Su culo, su culo, su culo, su culo, su culo, su culo Un saco de letras dentro es su culo, su culo, su culo Y déjale caer un saco de letras Pero adentro es su culo, 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 culo Un saco de letras dentro es su culo, 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 culo Su culo, 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 un saco de letras dentro Mi nombre es Bbox Music Canameño, corresponde... Dominicana y ahora ustedes me dicen si quieren que yo le cante como cantamos acá, porque el danzal es mío, tú sabes, les canté como ustedes pa' que me entiendan. Máximo respeto a lo artista duro de República Dominicana, el alfa, el mayor, Mandrake, Carlito Way, mi hermanito, tú sabes que lo que es, mi brother, los de que te que saben que lo que es, Bandar Music, Wendy Jackson, Máximo respeto, Makai, LH, Picante Radio Show, Flow Gráfico, el Tuox Music, Luini Corborán, Alofoké, Original, Tuox. Me metí en su estilo porque no digas ni que estoy abusando, tú sabes que en el danzal me lo harto.